Lucha de gigantes Vierte lo cerca que ando de entrar En un mundo descomunal Siento mi fragilidad Vaya pesadilla corriendo Con una bestia detrás Dime que es mentira todo Un sueño tonto y no más Me da miedo la enormidad Donde nadie oye mi voz Deja de engañar No quieras ocultar Que has pasado sin tropezar No Monstruo de papel No sé contra quién voy O es que acaso hay alguien más aquí Deja que pasemos sin miedo Deja que pasemos sin miedo No I wanna start a fight So so what I'm still a rock star ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!